Pues vamos bien, la verdad que hemos tenido la oportunidad de poder ofertar a la comunidad diferentes disciplinas del deporte y hay opción para todo el público en general. Bueno, hablando de esas opciones, sabemos que Halpan se ha caracterizado por tener buenos lugares a nivel nacional en atletismo, con una liga importante de fútbol, pero se van abriendo nuevas opciones, como lo comentas, y en esta ocasión es el deporte del boxeo. Así es, pues es una disciplina que se acaba de abrir dentro de esta administración y que ha venido empujando muy fuerte, sobre todo en niños, en jóvenes y en adultos, y pues por ahí ya tuvieron su primera experiencia como deportistas dentro del marco de lo que es la feria, tuvieron una participación, una exhibición de boxeo en la cual los jóvenes que están dentro de esta escuela municipal, pues tuvieron la oportunidad de medirse con boxeadores ya mucho más formados, con mucha mayor experiencia y se pudieron obtener resultados bastante favorables para los entrenadores. Para los jóvenes que estén interesados, ¿en qué horarios, qué días se imparten estas clases? Pues mira, el boxeo ahora sí que se está impartiendo en lo que es el palenque, el palenque de feria, ahí está instalado prácticamente los profesores, los instructores que están a cargo de esta escuela, pues han ido adaptando el inmueble para poder ofrecer esta disciplina y prácticamente es en los horarios de 7 de la tarde en adelante, entonces se les hace la invitación a todos los niños, a todos los jóvenes, igual a los adultos que quieran acercarse y ser partícipes también de este bonito proyecto que se tiene del boxeo. ¿Tiene algún costo? No, no tiene ningún costo, también aprovechar para invitarles que por ahí tenemos en mente, por ahí, todavía no hemos definido la fecha, pero tenemos en mente poder traer una clínica, una clínica de boxeo, que pues tiene el objetivo de que los chavos experimenten, experimenten todo el proceso que lleva un boxeador con miras a su pelea principal, desde ellos van a tener la oportunidad de experimentar cómo se trabaja la preparación física general de un boxeador, la etapa especial, la etapa competitiva, la etapa de tránsito o de descanso, entonces más que nada ese es el objetivo que tenemos y esperemos que sea una realidad y poder traer esta clínica con el objetivo de continuar impulsando este deporte de contacto. Bueno, pues agradezco mucho la entrevista, Beto. No, agradezco a ustedes.